¿Cómo estamos, querido? ¿Bien? Bien, todo bien. O sea, es que los montoneros y el ERP son como los callos plantales. Te siguen molestando toda la vida. Nadie los ve, pero te siguen molestando toda la vida. Tienen las manos manchadas de sangre y todavía siguen jodiendo y se ofenden. Sí, claro. Lo único que hay que hacer contra los montoneros y el ERP es mostrar un diario de los años 70. Sí, pero se sienten víctimas ahora. Sí, claro, porque están perdiendo poder. Porque recordamos la historia permanentemente. Claro, no les gusta. No les gusta. Hay que taparlos con tierra, los errores de ellos. No les gusta, no les gusta. El empalamiento de la mujer de Cáceres Monera, que le cortaron los pechos y la empalaron en un puente. Ah, por Dios, ¿en serio? ¿No lo sabías? No. Ah, claro. No lo sabías. Ah, sí, sí, sí. Empalamiento, ¿en serio? Empalamiento. La empalaron, le metieron... Sí, es obvio. ¿Tienen los montoneros? Los montoneros. Ah, la mierda. La verdad es que no me... Yo lo que pasa es que mi edad me ayuda a recordar cada página de los diarios. Por ejemplo, cuando buscábamos a Oberdans Alustro... Empalamiento... Que aparecía en la... El presente de Fiat. En el presente de Fiat. No sé si estará, ¿eh? Porque era una cosa que taparon por los hijos. Nunca... Le cortaron los pechos y la empalaron. Pero bueno... ¿De Cáceres-Muñé? Sí, creo que era Cáceres-Muñé. Sí, por eso te digo... Si querés, también podemos recordar la hijita del general Viola. No, claro. De Capitán Viola, tres años. La ametrallaron y la cortaron por la mitad. Podemos recordar en Tucumán, en la selva tucumana, conocida en el televisor, que a los soldados los ataban de las manos a un árbol y le abrían la panza y le ponían la cabeza adentro, que lo habían cortado. Un montón de métodos montoneros que eran maravillosos. No, eran trabajadores. Para la guerrilla de Cuba. Entonces, después se siente ofendido, pero se olvidó. Los del monte tucumano eran del ERP. Bueno, ERP, es lo mismo. Era mi... Uno era rural y otro urbano. ¿Cómo ahora? Son de derecha o de izquierda, pero... Uno era rural y otro urbano. Claro. Exactamente. Era el ERP. Herpeanos. Herpeanos. Yo, no sabes, una vez hablaba con el gordo Galimberto y yo hablaba del Che Guevara y él se enojó. Y claro, había que hablar con lo del ERP, del Che Guevara y con los montoneros del padre Ujica. Claro. Una porquería, una vida de mierda. Una porquería. Hoy hablando de la pediatría, yo le... Está muerto, pero le quiero armar un saludo al doctor Rayman, que fue médico mío y de... Él llegó con... Él llegó del interior y mi papá le hacía los recetarios gratis. Mirá vos. Porque no tenía ni para los recetarios. Claro, con la imprenta de tu papá, ¿no? Atendió medio becar, atendió a Franchelas, fue el pediatra de Franchelas, fue el pediatra... Primero mío, después de Franchelas. De todos los chicos que nacieron en Beca y en San Isidro. Mirá vos qué cosa. Y el hermano hoy es traumatólogo y Rayman murió hace cuatro años, cinco, y fue... Lo quiero recordar porque el gordo de Rayman era un todoterreno, además de pediatra, era de grande, era... Teníamos treinta años y le decía, doctor, me pica un poco un testículo. Escúchame, pelotudo, ¿dónde me... ¿Dónde lo metiste? Pelotudo, porque era el padre toda la vida del que había curado. Bueno, y tengo una historia de Rayman. Nació la hija con un problema en el paladar ojival y él participó de la operación y la chiquita murió en la operación. Y entonces el doctor Rayman todos los días lloraba un poco. Pero no hay tipo mamá canudo que el pediatra, ¿no? Roca Rivarola, un abrazo muy grande. Ese que te acompaña toda la vida. Y además el pediatra tiene un problema grande. Siempre te ve chico. Escúchame, ¿qué tenés, señor? Déjame ver. Hacete a ver este grano. Yo le decía a Eduardo hace un rato y a la pediatra de Esmeralda, a Carmen, en muchos países del mundo hay pediatras de cabecera en lugar de médicos de cabecera. Obvio, obvio. Es el que orienta a la familia, el que más sabe de prevención. Pero, pero, escuchame, a ver si me... Ah, mirá, dice Héctor Caballero, que está siempre produciendo de afuera, le quiere mandar saludos al pediatra de sus hijos. Yo pensé que era el pediatra tuyo, debía haber sido Galeno. Bueno, fenomenal, fenomenal. ¿Qué pasa? Raimann. Ah, mirá, Raimann fue también... También fue su pediatra. Mirá, no, muy conocido. El tuyo. ¿Vos tuviste pediatra? Le pusieron el nombre a una cancha de fútbol, el doctor Rodolfo Raimann. Ah, mirá vos. A vos también. Complejo Deportivo Tita Matiusi, de Racing. Muy bien. Mirá vos, lo nombré y todo el mundo se atendió con él. Sí, qué bien. Famoso pediatra. ¿A vos te atendió? No, todo enanos, viste. Todo penizo. Era un gran tipo. Sí, anda diciendo Brancatelli que la presión fiscal es imposible. Sí, está bien. Y que cierre el almacén. Se dio cuenta. Ahora depende de qué lado del escritorio estás. Ahora que le dolió el culo. Escuchame, doctor. Pero parece mi ley. Sí. Parece mi ley. De acuerdo a qué lado del escritorio estás, viste. Si estás de un lado, te quejas y estás de todo lo atendés. Pero, 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 pero escúchame. Sí, me habré peleado con Brancatelli. Pero no pedían impuestos para, para bancar a los pobres y a las... Claro. Eran pro cuarentena. Esta gente era la que decía, estén cerrados un año porque el gobierno los va a ayudar. Bueno. Mamá. Escúchame, vos sabés una cosa que, estos son, hola, hay un chiste. Mamá mía. Hola dice, con el Partido Comunista, sí, llamo para borrarme. ¿Quién es José Pérez? ¿Y por qué se borra? Porque saque el loto. Este, así. Sí, andá, tío, tómatela, déjame echar la pelota. Te cuento, sí. Sí. Cuando murió mi madre, el que más lloraba después de yo. El pediata. El pediata. El pediata. Por eso es lindo recordarlo. Y este año vos tenés doble, doble, este, ahí te esperan un montón de chicas en la puerta. Eduardo. Está ocupado. Hay cantidad de pibas que le quieren dar besos. Todas pediatras. Todas pediatras. Bueno, doctor, un beso grande. Me voy, grande. Un besito. Chao.